¿Qué tal si te dijera que me gustas tú? ¿Qué soy cuando te sueño de tus besos tu dueño? ¿Qué tal si te dijera que cuando yo te miro sin que tú te des cuenta por tu amor yo suspiro? ¿Qué tal si te dijera en este mismo instante que ya no me conformo por solo ser tu amigo? ¿Qué pasó las noches soñando contigo? Hablando de ti con todos mis amigos Besando la foto donde estás conmigo En aquel café donde nos conocimos Nos conocimos ¿Qué tal si te dijera que cuando yo te miro sin que tú te des cuenta por tu amor yo suspiro ¿Qué tal si te dijera en este mismo instante que ya no me conformo por solo ser tu amigo? ¿Qué pasó las noches soñando contigo? Hablando de ti con todos mis amigos Besando la foto donde estás conmigo En aquel café donde nos conocimos ¿Qué tal si te dijera en este mismo instante ¿Qué pasó las noches soñando contigo? ¿Qué pasó las noches soñando contigo? Hablando de ti con todos mis amigos Besando la foto donde estás conmigo En aquel café donde nos conocimos Nos conocimos Nos conocimos Que tal si te dijera en este house No se nos podras O no se podras En aquel café donde nos conocimos Lo que nos conocimos Las noches soñando contigo Gracias.